Me hago tierra que protege la raíz del árbol puro, luego soy la savia fresca, sangre y vida que transita para bien de la cosecha, luego soy fruto maduro para caer entre sus manos, darle aroma a mi esencia, mi corazón, Juliano. Gracias. Vamos a brindar, compadre, que un milito no hace daño, vamos a brindar, compadre, que un milito no hace daño, usted brinde por lo suyo, yo por lo que quiero tanto, usted brinde por lo suyo, yo por lo que quiero tanto, por mis tres vellos amores, esos valles alcoanidos, de San Luis la calle costa, los viñedos mendocinos, de San Luis la calle costa, los viñedos mendocinos, ya me voy para juntos, vengo sin vergel de amores, de Irán, Reo, Puntano, Pizón, Juan y los cantores, y en la llave no te adioro, si no les veo con los ojos. Palita se puede hacer en la cueca colera, señor, y se puede bailar también, muchas gracias. Palita se puede bailar también, muchas gracias. Palita se puede bailar también, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, palmas señor. El mar allá en el fondo ya está esperando que te descarguen pronto la uva del tacho y el tacho está esperando. De un gencullano que me pone loco camino al palo. ¡Eso, che! 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 Eso, che! Muchas gracias. 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 Gracias.